Mi nombre es Kurt Hermani, abogado de inmigración. Hoy voy a hablarle de asilo basado a ser parte de un grupo social, específicamente una persona que es homosexual, y posiblemente también una persona que sea homosexual y esté infectado con la virus de SIDA. Eso es un caso bastante complicado, entiendo, pero aquí estamos para ayudarlos. En el gobierno de Estados Unidos han implementado la ley del asilo, afirmativo o por defensa si está en corte, para defenderse usted en no tener que regresar a su país. Yo he tenido casos, no solamente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y recientemente de Perú, a donde yo he tenido que defender individuos que han sido infectados con la virus SIDA, o que han sido homosexual, o ambas cosas. En Latinoamérica, específicamente en los países que yo le he dicho, hay lo que se llama homofobia, y no es aceptado en la sociedad en general. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tenga miedo de regresar, con la ayuda mía, podemos instituir un asilo. El asilo se puede hacer en el servicio, como yo les dije, si ustedes no están en deportación, o si están en deportación, se puede entonces pedir eso al juez de inmigración. Y es pasado a ser miembro de un grupo social. No es el político. También existe el político, pero este es otro tipo de asilo. Por favor, si usted está en los grupos que yo he hablado en este video, llámeme al 305-421-9902, o vaya a la página web al www.legalizationlawyer.com 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 www.legalismuryer.com